Música Iniciamos con el programa Vida Saludable del Ministerio de Salud Recuerde que en este espacio compartimos información y recomendaciones para tener una vida sana en familia y comunidad. El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud cuenta con áreas donde se realizan estudios de virus y bacterias de las enfermedades que afectan a la población nicaragüense. La dirección de microbiología está compuesta por cinco departamentos, entre ellos tenemos bacteriología, virología, tuberculosis y microbiología de aguas y alimentos y lo que es una unidad de apoyo que es la preparación de medios de cultivo. Tenemos la vigilancia de alguna de enteropatógeno, de salmonella, chiguela y una vigilancia de biocólega en todo el país. Las unidades mandan las muestras acá y acá se procesan y se busca el diagnóstico de la bacteria patógena. En el Departamento de Bacteriología se vigila la resistencia a los microorganismos que causan graves enfermedades como la meningitis, neumonía, diarreas agudas, entre otras. Trabajamos específicamente realizando diagnóstico bacteriológico para infecciones de vías urinarias, infecciones del torrente sanguíneo en pacientes críticos o pacientes que tienen enfermedades como leucemia, cáncer, pacientes con enfermedades de base como la diabetes mellitus, neumonía también, neumonía, meningitis. Entonces se da un servicio gratuito a la población y se trata a pacientes tanto de la comunidad como pacientes hospitalizados, pacientes que están en unidades de terapia intensiva. Entonces nosotros contamos con tecnologías para poder elegir un tratamiento dirigido a los pacientes. También se realizan diagnósticos para apoyar los programas de vigilancia de enfermedades epidemiológicas, diagnósticos de rabia, control de calidad y pruebas del VIH. El laboratorio es el que se encarga de cuando hay alguna entidad viral circulando y que enferma, afecta a las personas, nosotros hacemos el diagnóstico de este virus y con esto informamos a vigilancia epidemiológica para que se tomen las medidas contra esta enfermedad de una forma oportuna. Su función principal es el diagnóstico de las diferentes enfermedades virales que afectan a nuestro país en apoyo muchas veces a la vigilancia epidemiológica. Investigamos y diagnosticamos diferentes virus, entre ellos el dengue, zika, chikungunya, el virus VIH, sarampión, rubiola, rabia, virus respiratorio e influenza también. El laboratorio de virología es el único a nivel del área centroamericana capaz de producir reactivos para diagnóstico del dengue sobre todo, también del zika y el chikungunya. La realización de ultrasonidos en los municipios del departamento de Huaco son una realidad gracias al buen gobierno debido a que este ha dotado de modernos equipos de ultrasonido a todas las unidades de salud. La realización de ultrasonidos a la población son avances y desafíos en la calidad de atención en las unidades de salud del municipio de Huaco. Pues realmente ha sido de mucho provecho para ellas y para el centro de salud porque nosotros enfrentábamos el problema de que había que mandarlas hasta el hospital a realizarle los ultrasonidos y a veces con pacientes que no tenían ningún riesgo, entonces pues eso ha sido una ayuda, hay disminución de los gastos tanto de las embarazadas como de la unidad de salud y únicamente que sí cuando se observan alteraciones pues sí es necesario mandarlas al hospital de aquí de la unidad para que el radiólogo pues identifique esas anomalías. De hecho es un avance grandísimo porque realmente se le da atención y no solamente a las embarazadas, se le da atención a la población en general, a los adultos mayores con los ultrasonidos de próstata y en general pues los otros servicios como ultrasonidos abdominales que se realizan aquí y que evitan de que tengan más costos pues la gente que tiene pocos recursos. Las embarazadas son las principales protagonistas en la realización de un ultrasonido necesario para la detección de riesgos maternos fetales. Yo me siento bien, sí, porque somos bien atendidas y bueno como embarazadas lo atienden bien aún. Es un embarazo que no tengo fecha mía y entonces el ultrasonido me ayuda para saber cuál es la fecha que voy a tener para dar algo. Que lo atienden bien, gracias a Dios, y no tenemos que pagar ni un peso porque gracias a la móvil, el gobierno, estamos haciendo esto gratuitamente. El personal de salud es capacitado para la realización de los ultrasonidos y garantizar así una atención con calidad y cariño a las familias. Este es un esfuerzo que ha venido realizando nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud con la adquisición de equipos de ultrasonido en los diferentes municipios y de igual forma la preparación de 19 médicos generales en lo que es ultrasonografía básica. Esto para facilitar o mejorar la calidad de la atención a la población en nuestras comunidades. El proyecto Human Brain, cerebro humano de la Unión Europea, al que se calcula que Bruselas ha aportado unos 406 millones de euros, da la oportunidad a los científicos de desafiar el cerebro humano en un ordenador. La finalidad es estudiar las células del cerebro en detalle y ver su morfología, sus conexiones y para ello, el proyecto secciona en capas el cerebro. Este laboratorio en el Centro de Investigación de la localidad alemana de Kulisch es uno de los pocos lugares del mundo con tecnología capaz de cortar cerebros de esta forma. El órgano es partido en 7,000 finísimos cortes que luego se escanean. Su posterior reconstrucción en el ordenador es una tarea extremadamente complicada. Los investigadores utilizan una supercomputadora para procesar la unidad de información de datos del cerebro escaneado. Pero incluso esta máquina gigante tiene limitaciones a la hora de replicar la complejidad de la mente humana. Estamos en YouTube como Ministerio de Salud Nicaragua. Suscríbase y vea nuestros programas y otras informaciones en salud. Los sábados de 9 a 9.30, escuche el programa Salud es Vida, que se transmite por Radio La Primerísima en 91.7 FM. La Red Comunitaria junto a los equipos de salud familiar y comunitaria trabajan en la estrategia Plan Parto para una maternidad segura, para la prevención de las muertes maternas e infantiles. Nosotros somos uno de los pioneros en la concepción de la red comunitaria con los equipos de salud familiar y comunitaria y no solo eso, sino la calidad y la calidez de atención que nosotros transmitimos a través de la atención que se le da todos los días a nuestros pacientes. La embarazada recibe consejería para que acuda oportunamente a la unidad de salud a realizarse sus controles prenatales y días antes de su parto, la mujer es referida a la casa materna. La plan de parto tiene dos momentos esenciales, un momento en la comunidad y un momento en la negociación que se hace en el SAF, en la unidad de salud con la embarazada. Nosotros tenemos una cartilla a través de la cual se le da consejería a la mujer desde su primera atención prenatal hasta que ella da a luz y sale planificando de la unidad de salud. La estrategia Plan Parto brinda a la mujer, familia y comunidad un parto humanizado, institucional, sano y seguro. Se forma un equipo de la red comunitaria en el que participa la brigada de transporte, que es como en un dado caso que a la mujer le tocara tener sus dolores, puede ser antes de tiempo, puede ser que la mujer no le dé lugar de ir a la casa materna e inicia sus dolores de parto. Ese equipo se activa inmediatamente. Buenos días, González. Buenos días, ¿qué le ofrecía? Fíjate que es que vengo preocupada porque la Juanita está con los dolores. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y ya de rápido? Ah, pues yo estoy echando estas tortillas. No, eso déjalo para que así haya y si es posible te la podemos reponer. Va, pues es emergencia, mejor es emergencia. ¡Va, y la mamá que nos ayude! Sí, ya voy a ir, ya voy a ir. ¡Vamos! 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 En las casas maternas de la Costa Caribe Sur, las mujeres albergadas son capacitadas en la elaboración de diferentes manualidades. Pudimos capacitar a mujeres embarazadas, brigaditas, parteras y operadoras de las nueve casas maternas del SILA y RACS, logrando pues llenar las expectativas de las participantes y al final también ver cómo las embarazadas que estaban albergadas dentro de la casa prestaron interés al aprender un nuevo oficio para lograr llegar a su casa. Esta iniciativa se realiza pensando en las embarazadas para que ellas aprovechen su estadía en las casas maternas de la mejor manera, aprendiendo a realizar este tipo de trabajos que les puede generar ingresos y un mejor estilo de vida una vez que retornen a sus comunidades. En las casas maternas tenemos mujeres que llegan y están muy arraigadas en su hábito de vivir y aprendiendo a hacer piñatas uno les enseña a emprender, ellas llegan a sus comunidades, ellas vienen y empiezan a juntar el material, ellas tienen una manera para ayudarse y subsistir en sus comunidades. Ya la piñata, ya no tienen que ir a salir hasta el pueblo a comprarla, sino que en la misma comunidad ellas vienen, la hacen y la producen. Las mujeres en las casas maternas ya no se sentirán aburridas o desesperadas por regresar a sus hogares, porque estarán aprendiendo prácticas productivas para ellas y sus familias. Hay también madres solteras en las cuales nosotros les podemos enseñar y ellas pueden depender de esto y también para entretenerlas, porque hay muchas que no les gusta estar en las casas maternas y al tener esta estrategia ellas se motivan a quedarse y así evitamos riesgos durante el embarazo o por perio. Aprendimos aquí con el grupo a elaborar piñatas, flores, entre otras cosas, muy interesante para poner en práctica con nuestros pacientes, especialmente con las embarazadas de las casas maternas, para incentivarlas a que estén ahí, que ellas no se sientan que el tiempo lo pierden por nada, por gusto, que les saquen mucho provecho. Ya también es una manera de que ellas no estén tan aburridas en las casas maternas, ya no van a haber esas quejas de que me aburro, es que solo miro tele o es que solo me enseñan una cosa, porque por ejemplo en Cucarajil nosotros les enseñamos bisutería, entonces ya es otra manera de emprender elaborando piñatas. Las embarazadas en las casas maternas aprenden a hacer piñatas de diferentes estilos, flores, cortinas, murales y recetas de cocinas. Ahora se sienten contentas con los nuevos conocimientos adquiridos y que aplicarán en sus hogares y comunidad. La alimentación correcta es básica para las personas con diabetes y debe de seguir un plan nutricional adecuado. En nuestras consultas utilizamos lo que se llama planificador del plato. En el planificador del plato nosotros enseñamos o se le enseña al paciente lo que son los grupos de alimentos. La persona con diabetes debe conocer los ingredientes del plato saludable y que fortalecerá su alimentación diaria. En la porción de las proteínas, la carne, una onza, que viene siendo por ejemplo el pollo, un conito, en el caso del queso aproximadamente el tamaño de una caja de fósforo, en el caso de la carne el tamaño de una carta, de naipes. Entonces esas son más o menos las porciones de las proteínas. En el caso de los carbohidratos puede ser media taza de arroz, puede ser un cuarto a media taza, eso va a dependencia de los requerimientos del paciente también. Porque se puede incluir, por ejemplo, media taza de arroz, media taza de espagueti rico en fibra o que son los integrales, se puede incluir lo que es la tortilla, una tortilla, lo que es el guineo, puede ser la mitad del guineo. Entonces, y en el caso de los vegetales, de una o dos tazas de ensalada, lo que son los vegetales, una taza de vegetales, ya sea al vapor o cocidos, y las frutas, se recomiendan por lo menos de dos a tres porciones de fruta. Esto va en dependencia también si el paciente tiene los triglicéridos altos o también cómo están en sus valores bioquímicos. La persona diabética puede comer sus alimentos preferidos, pero es posible que tenga que hacerlo en porciones más pequeñas o con menos frecuencia. El paciente diabético, nosotros mandamos a veces linaza molida, que es muy rica en omega 3, es muy alta en fibra, entonces ayuda a controlar mucho la glucosa cuando el paciente llega descompensado a la consulta. También, si tiene problemas de estreñimiento, ayuda también a mejorar lo que es el estreñimiento, lo que es la linaza molida, la chía, también rica en omega 3. También ocupamos algo que se llama omega 3, 6, 9, que son los tres omega o ácidos grasos. Esto nos ayuda a mejorar lo que son las grasas, el colesterol y los triglicéridos. En el caso del omega 3, nos ayuda a controlar los triglicéridos, el omega 6, el colesterol y el omega 9, hace efecto protector en el corazón. Otro suplemento es la vitamina C, nos ayuda a mejorar mucho lo que es la glucosa en sangre. Existen suplementos y vitaminas naturales que ayudan al paciente diabético a mejorar su nivel nutricional. El primer objetivo nutricional es tener un peso dentro del rango de normalidad. Luego, establecer horario de comida. A veces los pacientes son bastante indisciplinados porque se toman el medicamento a la hora que quieren. A veces ni se toman el tratamiento ni cumplen tratamiento médico. Las comidas comen a cada hora o a cada rato o a veces no desayunan, no cenan y eso no debería de darse en el paciente diabético. Tienen que establecer horario de comida y de tratamiento. La actividad física o la práctica de hábitos saludables es otra parte importante para las personas con diabetes. El Ministerio de Salud nos brinda es la atención y nutrición, a mejorar hábitos de alimentación, actividad física, evitar el sedentarismo. Y esto nos facilita, por ejemplo, a mejorar y conocer sobre nutrición. El Ministerio de Salud cuenta con clínicas nutricionales en todas las unidades de salud, donde su atención es completamente gratuita. Muchas veces escuchamos decir que el flúor es bueno para los dientes y que cada cierto tiempo se deben realizar aplicaciones de él, pero no todos conocen la importancia de esta recomendación. El flúor fortalece lo que son las piezas dentales desde la edad escolar y también evita las caries al futuro. Una carie se nos hace absceso, se nos complica, tiene altos costos. Gracias a nuestro buen gobierno nosotros tenemos en todos los centros de salud odontología. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, cada año organiza jornadas de aplicación de flúor en niños y niñas y charlas sobre el correcto cepillado dental como una forma de proteger la salud bucal de los escolares. A través del flúor nosotros tendríamos un mejor bienestar para los niños, una mejor salud, porque eso les conlleva a que no adquieran caries, a que tengan un aseo vocal. Todo el año el MinSA pasa trabajando con nosotros porque ellos nos proporcionan el flúor cada mes, nos proporcionan un calendario para que tengamos sus fechas ya específicas para realizar el flúor a cada niño. Los niños deben de venir siempre al colegio con sus dientes lavados, enseñarles que el uso correcto de los alimentos no es comer muchas cosas que les va a dañar a ellos su dentadura. Y en caso de que ellos coman cosas caramelos, cosas por el estilo, ellos deben de mantener también leyendo con un cepillo dental. Existen varias formas de aplicación del flúor, como la ingesta de flúor diaria a través de los alimentos, y el agua potable, y el uso de pastas dentales con alto contenido en flúor. Para los niños y jóvenes, esta oportunidad que brinda el buen gobierno es de mucho provecho para ellos, ya que los protegen de caries y les garantizan que en edad adulta no pierdan sus piezas dentales. El Hospital Fernando Vélez Páez cuenta con su primer revista médico-científica, que es publicada cada tres meses con artículos redactados por los especialistas. La revista contiene ocho artículos científicos, que son escritos por los cirujanos del Belespais, con el objetivo de que la población sepa que el Ministerio de Salud, gracias al apoyo de nuestro buen gobierno, tiene hospitales con una calidad científica y con equipamiento para dar respuesta a la salud de los nicaragüenses. Entre cantos y bailes culturales, el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud en Río San Juan, fortaleció su capacidad organizativa de atención en salud para las familias, al desarrollar un encuentro con parteras. El Ministerio de Salud Minza desarrolló el Foro Internacional de Salud Familiar y Comunitaria para fortalecer la atención en salud, mejorando los accesos a los servicios integrales. Durante el foro se intercambiaron experiencias de las buenas prácticas de atención y promoción desarrolladas en la región. El municipio de San Juan del Sur, en Rivas, cuenta con el nuevo hospital primario Gaspar García Laviana, que tiene 45 camas, 10 consultorios, quirófano y área de labor y parto, edificio para emergencia, consulta externa, diagnóstico, hospitalización y servicios generales. La unidad brinda atención de calidad a 16.000 habitantes de la zona, así como a turistas nacionales y extranjeros. Contra los zancudos, la prevención es la solución. Eliminemos los criaderos con lava, tapa, elimina y voltea. Eliminando los criaderos de zancudos, eliminamos el dengue, chikungunya y zika. Estar sana depende de mí. Y de mí. Y de mí. Para llegar al final del programa Vida Saludable, los dejamos con un video al ritmo de mambo, elaborado por el equipo de enfermería del Silais Río San Juan, para promover el buen lavado de manos en las unidades de salud. Hey tú, ven a escuchar, este nuevo ritmo que sonando está. Es un mensaje positivo que te va a ayudar, solo pon atención que es hora de empezar. Quizás pueda recordar, quizás pueda recordar que en tu escuela lo decían y en tu casa más. Debes lavarte las manos, mi niño. Ese consejo se mantiene activo. Esto está empezando, entremos en calor. Sigue el ritmo por un mundo mejor. Hay que actuar, trabajar, para que no se toque. Retira las joyas, por favor. Ahora sigue el agua y el jabón. Frota las palmas con tensión. El dorso de las manos sin faltar. Luego siguen los nudillos sin parar. De los pulgares no te puedes olvidar. Ahora las puñas a gozar. Por último enjuaga y a secar. Antes del paciente tocar. Una tarea limpia realizar. Después de su oído rozar. Y también al paciente ayudar. Por último enjuaga y a secar. ¡Vamos! ¡Gracias!